Estamos de vuelta con mucho más en la cocina de Agil, la doctora María Elisa de Juana ya está con nosotros en la mesa para hablar sobre un tema que es muy delicado y que los padres tienen que prestar mucha atención. Las alarmas en el neurodesarrollo de los niños. ¿Por qué tenemos que estar pendientes para darnos cuenta de que algo está pasando con nuestros pequeños? Cuando decimos esto del neurodesarrollo, vamos a empezar, doctora, si nos puede explicar. ¿Qué es? Para que entendamos un poquito más. Bueno, el neurodesarrollo se refiere a la manera en que el niño va adquiriendo las distintas habilidades que le van correspondiendo de acuerdo a la edad y al tiempo y que lo vaya haciendo de manera progresiva, de manera escalonada, de manera ordenada. Y cualquier desviación es lo que nos debe llamar la atención. Es decir, por ejemplo, el niño al primer mes ya debe llamar la atención las luces brillantes, el rostro de su mamá debe empezar a interactuar con su mamá a los dos meses. Ya responde con un balbuceo, con una vocalización, con una conversación no verbal, a interactuar. Empieza a mirar a los ojos, empieza a llamar la atención. Ya a los tres meses empieza, ya se ríe a carcajada. Esa primera sonrisa a las seis semanas de vida. Esas carcajadas a los tres meses de edad. Esa modulación de la voz, esa subir y bajar la voz de manera rítmica para poder entonar una conversación. Después de los tres meses, mantener ya unas manitos abiertas con un pulgar fuera de la mano, que eso es muy importante para los niños. El girarse, el voltearse, el socializar, el llevar las manos a la persona que le lo reconoce. Entonces, llamar, por ejemplo, empieza ese llanto con propósito. De que quiero pedir algo. Quiero comida, quiero que me carguen, estoy sucio o me duele algo. Un niño que no se expresa, un niño que no mira al rostro, a los ojos del familiar o del cuidador. Un niño que no modula, que no intenta comunicarse, ya nos empieza a llamar la atención. Un niño, por ejemplo, pasa de estar boca abajo, boca arriba, se salta al gateo, se para y empieza a caminar. Esa es otra señal de alarma. Los niños que después del año, año y medio, dos años, que están caminando de manera constante en puntas, también es un tema que nos debe llamar la atención. Debemos estar ahí muy pendientes. ¿Cuándo es el límite? Porque hay muchos papás que dicen, no, pero son cosas, cada niño tiene como su tiempo, tiene su proceso para lograr su desarrollo. ¿Cuándo es el tiempo que usted dice si a tal edad o a tal fecha no ha logrado como cierta característica de movilidad o alguna característica auditiva o psicomotora? Usted dice, hay un alarma. Bueno, por ejemplo, ya hablo de la sonrisa social a las seis semanas de vida. O sea, que es más o menos al mes, mes y medio, ya los bebés empiezan a sonreír con intención. No es esa sonrisa involuntaria que vemos en los recién nacidos, que están dormidos y de repente... Y como que, ay, suspiran. Ay, qué lindo, sonríen. No, no, es una sonrisa que tú le estás hablando, que te estás mirando y te sonríe de manera espontánea y genuina. Esa es una sonrisa social porque responde a un estímulo social, responde a una emoción. Porque los niños, precisamente, ese intercambio con el cuidador lo que hace es responder a las emociones que le transmites a través de las palabras con la persona que lo está cuidando. ¿Me explico? Entonces, ya después de eso, vemos el niño de dos, tres meses que empieza a balbucear. Sí. A... Empieza a balbucear. Ese es otro signo de alarma. El voltearse, por lo menos hacer el intento alrededor de los cuatro meses, y aquí hago un paréntesis, porque hay mamás que se me preocupan cuando yo le digo a los cuatro meses se voltean, y me dicen, uy, el mío tiene cinco, cinco meses y medio, y no se voltea todavía. Es importante poner boca abajo en superficies duras a los bebés a partir del mes. ¿Del mes? Del mes, porque si tienes al bebé siempre cargado, siempre lo tienes boca arriba, y no le das la oportunidad de fortalecerse estando en la posición boca abajo, haciendo siempre resistencia con sus brazos y su espalda y su tronco, le va a ser muy difícil tener el tono muscular necesario para girarse. Y el temor de que no, que si soporta la cabecita, todavía no lo voy a dejar. No va a pasar nada. Todavía no dice ningún niño desarmarse como un muñeco. No va a pasar nada, así que tenemos que relajarnos. Exacto. Boca abajo, obviamente, con supervisión. Tú no te vas a ir... Claro, y lo voy a dejar solo, tampoco. Exacto. O sea, lo tienes que poner boca abajo. Entonces, eso, ya ese niño debe voltearse en cuatro o cinco meses, ya se está volteando, empieza a levantar el cuerpo sobre su hombro y poner las rodillas sobre el piso para empezar a desplazarse. Primero gatean en reversa y después empiezan a gatear hacia adelante. Entonces, ya después el niño empieza a hacer el movimiento hacia sentarse. Entre alrededor de los seis meses ya se empieza a, por lo menos, hacer el gesto. Y ya a los ocho meses tenemos un bebé que gatea lo que yo llamo nivel experto y que se sienta apropiadamente. Obviamente, estos niños que, por ejemplo, ese niño que se va completamente hacia adelante cuando tú lo sientas, que no es capaz de sostenerse sobre sus brazos, que no tiene los reflejos laterales, también nos debe llamar mucho la atención. El niño que no intenta hablar o no le coloca palabras, ese niño que a los 15 meses no tiene un vocabulario de 10 palabras, también nos empieza a llamar la atención. Pero tenemos que revisar lo que repetidamente hablamos de cómo está el entorno de ese niño. La exposición a leerles cuentos, cantarle canciones, hablarles siempre de frente, eliminar las pantallas, que es un estímulo completamente negativo para estos niños. ¿De verdad? Sí. No creo, porque cada vez veo que es más factible para los padres brindarles un teléfono o brindarles una tablet desde muy chiquititos. Eso es una intoxicación tecnológica. Y ellos dicen, no, mira que desde chiquito, mira qué inteligente es con la tablet. Entonces es muy negativo. Claro, porque, y no, y vamos a tener un problema más adelante con estos niños y es algo que vemos más, es el niño que va a estar siempre con el dedo así. Sí, es que es lo único que saben. Para las pantallas, entonces no doblamos este dedo que es tan necesario para escribir, para pintar, para recortar, para hacer la pinza, para empezar a recoger. El niño ya debe mostrar interés en recoger las cosas. El niño que muestra interés, por ejemplo, en tirar objetos, en, como hablaba ayer con una terapista en un live que hicimos casualmente este tema, tomando en cuenta que es el mes sobre el autismo. Exacto. Así que por eso andamos de azul hoy. Muy bien. El medir distancias al momento de tirar objetos también, eso es súper importante. Obviamente ya cuando lo hace más allá de un tiempo que es prudencial. El niño que a los dos años no te estructura frases con intención. Quiero agua, dame leche, vamos acá o lo que te quiera. Igual, las palabras no tienen que ser perfectas tampoco. No, claro, ellos tienen que ir estructurando poco a poco. Como hermana, na, mamá, papá, agua, adiós. El niño que imite el aplauso. Tú le aplaudas a un bebé de más o menos nueve meses, diez meses. Y ellos te quieren hacer, les llama la atención. Y tú lo ves cuando estás con un bebito, yo lo veo en la consulta que siempre me despido los bebés. Yo le digo, cha, mi amor. Y entonces tú ves al niño que todavía no sabe despedirse. Pero interesado en lo que estás haciendo. Y tú lo ves con la manito que todavía no sabe y empieza con la mano a tratar de imitar el movimiento hasta que logra hacerlo adecuadamente. O que tú le enseñas. Que eso también, los niños aprenden por aprendizaje. Él no puede aprender a aplaudir si tú no le enseñas a aplaudir. Si nadie le enseña, si nadie se toma el tiempo. Igual hay que estar muy pendientes. Es una tarea completa de los padres, dedicarse a ver todas las alarmas. Si usted nota que algo no está bien, no deje que el tiempo pase. Consulte a su especialista. El movimiento es estereotipado, también es otro, entonces, para resumir, para que los oyentes, para finalizar y resumir, uno, el contacto visual. Dos, la manera en que demuestra sus afectos o sus emociones. La manera que también maneja y la frustración también es muy importante. El lenguaje que sea adecuado para su edad con los estímulos adecuados y eliminar los estímulos que son inadecuados. La manera en que se desarrolla, que sea de manera ordenada y no saltarnos las etapas. El gateo es una parte muy importante, así que no se la demos. O sea, que cero, nada de caminar. Nada de caminar primero, no. Hay que vivir todas las etapas. No, y cero de nadera. Hay que vivir cada etapa. El niño debe gatear, el niño debe caminar apropiadamente. No se preocupen, que aquí es donde entra siempre la pregunta de los papás. Doctora, pero mi niño tiene pie plano. El pie plano es lo de menos. El niño tiene pie plano hasta los cuatro años. Así que desconectémonos del tema del pie plano. De todos, algunos mitos que siempre escuchamos. Pero sí, por ejemplo, caminar en puntas. Eso sí nos tiene que llamar mucho la atención en estos niños. Y el unir palabras con un propósito y el tener un lenguaje o por lo menos que demuestre que quiere algo. Que quiero esto que está aquí, te lo señala, te lo busca. Eso es una respuesta que es adecuada. Usted, si ve que algo no está pasando, consulte a su especialista de primera mano, nuestra doctora María Elisa de Juánez, hablándonos hoy acerca del neurodesarrollo infantil. Gracias por estar con nosotros esta mañana y sus consejos. Siempre síganla en sus redes sociales, una pediatra biker. Ella siempre está muy activa. Y en la página de Facebook de María Elisa de Juánez, una pediatra biker, ayer subimos unos videos un poco más largos, obviamente. Claro, porque Facebook le permite, le da más tiempo para que se comunique. Estamos hablando sobre el neurodesarrollo desde el inicio hasta más o menos 3, 4 años. Excelente. No dejen de buscarlo. Una pediatra biker.